Un par de truquillos para factorizar números. ¿Os acordáis de factorizar, no? Bueno, primero, ¿sabéis los números primos, no? Sí, sí. 2, 3, 5... No, que baja. 7, 11, 13, 17, 14, no, se puede dividir entre 2. 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, bla, bla, bla. 31. 31 también es primo. Venga, Noemi, dime un número, que lo vamos a factorizar. Dime un número. Hombre, cualquiera, ¿no? Dime un número. Pero 28 son muy fáciles. Dame algo más difícil. El 260. No es primo. Truco. No, no es primo. Truco. Cuando el número termina en cero... Porque se divide entre 2, entre 10. Es porque se puede dividir entre 10. Entonces yo puedo poner aquí un 2 y un 5. Y poner ya el 28 aquí. Noemi, ¿te ha quedado con este truco o no? Sí. ¿Te lo habían explicado o no? Sí. Menos más. Y ahora, 28 ya... ¿Qué hago con el 28? ¿Qué hago con el 28? ¿Entre cuánto? Tengo que empezar con el 2. ¿28 entre 2? ¿28 entre 2? Espérate, espérate que piense ellos. ¿14 entre 2? ¿14 entre 2? Agarra los burribetes. Y 7 es primo. Ya está. Entonces, 260 sería 2 elevado a 3 por 5 por 7. Me gana un número de los míos de mal al ese. ¡3.760! ¡Ah! No es primo. No, no es primo. Que no es prime. No es primo. Pues sí... ¿Cómo se llama lo que exprime? Esprimidora. Tú no eres una exprimidora, porque claro que no exprime. ¿Cómo? A ver, 3.760, ¿qué le pasa? Que no exprimo. Claro, porque tú no coges limón y lo exprimes. Pues no exprimo, ya está. Venga, el 0 lo quito. 2 por 5. Y me queda 370. Ahora, 370 entre 2. No sé, yo con la mente no me sale. Yo me lo cojo y me lo hago aquí. Uy, que lo bastante que yo. ¡Ay, ay, qué vergüenza! 169. No se puede dividir entre 2, pero sí se puede dividir entre 3. Y yo, como no tengo superpoderes, yo me lo escribo. Y me da 63. 63 entre 3, 21. 21 entre 3, 7. Y 7 entre 7, 1. Entonces esto sería 2 elevado a 1 y 2. por 3 elevado a 3, por 5, por 7. Es bien. Paso. No, no, no. 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 Gracias.